Piscis, ¿qué está por llegar a vuestras vidas en estos momentos? Sobre todo de algo que os esté preocupando, ¿qué está por llegar a vuestras vidas? Vamos con mis hermosos arcángeles, a ver qué es lo que tienen que deciros en estos momentos. Los arcángeles. Piscis, podéis hacer todo lo que os propongáis en la vida, sobre todo tenéis que perseguir aquello que deseáis. Tenéis la capacidad de atraer personas dispuestas a ayudaros en estos momentos. Para algunos Piscis hay junto a vosotros una persona, mujer, mayor que vosotros, la cual es apasionada, encantadora y brillante. Y sobre todo independiente. Podéis ser también algunas mujeres Piscis, pero ya también de una edad, como digo yo, de la tercera juventud. A veces las reinas también son personas que están llenas de mucha sabiduría. Pero sobre todo os están diciendo aquí, Piscis, que podéis hacer a todo aquello que os propongáis en la vida. Y bueno, y también pues, como a veces también decimos, tanto el hombre como la mujer. La mujer siempre tiene algo de masculino y el hombre siempre tiene algo de femenino también. O sea que puede referirse también a ambos, tanto mujer como hombre. Estáis en un momento sobre todo de la búsqueda, el significado de la vida y de muchas cosas también de las que os gustaría saber. Tenéis que tener en cuenta un enfoque diferente y rodearos de maestros o amigos sabios. Necesitáis una guía divina en estos momentos, muchos Piscis, porque estáis a lo mejor pasando una situación también muy delicada. Y necesitáis a alguien que os pueda guiar en estos momentos para entender sobre todo el entendimiento y el significado de muchos acontecimientos en la vida. El por qué se produce. Y aquí vemos pues muchos Piscis que estáis también como con una gran estabilidad. Y que sois capaces de haceros cargo de cualquier situación. Sobre todo sois personas ambiciosas que siempre lleváis a cabo todo aquello que desempeñáis. En estos momentos estáis como aquí como un gran emperador, dirigiendo vuestras vidas sobre todo. Y al lado vuestro pues aquí vemos también a una gran mujer, una reina, la cual está siempre a vuestro lado también. Ayudándoos en todo momento con esa sabiduría y todo aquello que desprende. Bueno Piscis, en estos momentos podéis hacer todo aquello que os propongáis o deseéis. Ya que tenéis, estáis viviendo un momento en que podéis desempeñar aquello que queráis hacer. Sobre todo estáis en la búsqueda de muchas cosas, sobre todo referentes a lo que es la vida, para darle un enfoque diferente. Donde necesitéis de rodearos sobre todo de personas que os hagan entender algunos acontecimientos que hay en la vida. Tenéis a vuestro lado pues a un hombre, un gran emperador como dice aquí, que os da ese apoyo sobre todo para las mujeres Piscis. Y en los hombres pues quiere decir al hombre también que tiene buena estabilidad, sobre todo económica, y que se hace a cargo de muchas situaciones en vuestras vidas. Gracias mis hermosos arcángeles por este mensaje.